Fue precisamente el lunes 24 de febrero de 1995 cuando volvió al aire nuevamente el noticiero del mediodía, pero esta vez con una mirada diferente. Había un noticiero, lo que se dejó de hacer por las medidas de restricciones, lo que había pasado con las medidas que se habían tomado desde el punto de vista económico, digamos una situación especial como ahora el recrudecimiento del bloqueo, y entonces se dejó de hacer por un asunto de ahorro y después de jueves para lunes, que bueno era el 24 de febrero, pues lo hicimos el noticiero y como habían pasado varios años sin el noticiero típico, hicimos un noticiero diferente, un grupo de compañeros nos pusimos a pensar, aceptamos el reto de Danilo, que era entonces el vicepresidente de la información, y escogimos un poco y quisimos marchar con los tiempos, porque hay que ir cambiando algunas cosas, como por ejemplo que fuera un solo conductor o fueran dos, pero que fuera un periodista para lograr un diálogo mayor, y así fue como comenzó aquello. Por aquel entonces un grupo de profesionales asumieron el gran reto. Se hacía un colectivo diario también, y en la semana ideábamos lo que íbamos a hacer la semana siguiente, y ahí aparecían los temas originales, debo decir que eran temas originales, traíamos a personas invitadas que o estaban, digamos, alejadas o desaparecidas de la televisión, o llegaban a la televisión, como un Danny Glover que vino por primera vez aquí a la televisión, el actor norteamericano Danny Glover, o traíamos a los actores de las telenovelas, porque antes el noticiero de, o sea, el espacio está a mediodía en TV, no existía, entonces lo ocupamos nosotros y ahí nosotros, digamos, dábamos esa información primaria de lo que ocurría en mi caso, en la confesión cultural. Desde aquella fecha el espacio informativo de la televisión cubana ha llegado a los hogares para reflejar la historia vivida por Cuba y el mundo al mediodía. No es lo mismo lo que uno vive como periodista, a lo que uno vive desde una dirección donde está el estrés, donde están las informaciones contra el aire, donde tenemos un gran reto, que es cada día hacer un mejor noticiero, que el público esté satisfecho con lo que nosotros le entregamos, que realmente guste, y para satisfacción nuestra realmente es un noticiero de una hora, difícil de hacer, pero que se logra. Algunas sesiones marcan pautas y otras son muy esperadas por los televidentes. Después llegábamos al mediodía por un reclamo de la población, que quería también tener un meteorólogo que le explicara, ¿no?, en el mediodía. Y ha sido mucho trabajo, con un excelente colectivo de trabajo, desde el grupo operativo que trabaja para que nosotros estemos aquí, hasta a todos los realizadores de noticieros que somos como si fuera una gran familia. El programa Vespertino atesora el valor de acompañar, contar y difundir parte de la historia de un país al tiempo que construye la suya propia. Cómo tratar de que el colectivo al que yo me sumé, un colectivo que ya tenía una experiencia aprendida, cómo intentar explotar todos los recursos del lenguaje audiovisual en aras de lograr una puesta en pantalla un tanto más dinámica y con contenidos más apegados a la realidad del país. Yo creo que si de retos, el reto mayor ha sido colocar un espacio de opinión todos los días de lunes a viernes, con comentarios nacionales y comentarios internacionales. Y lo otro es lograr ese mayor diálogo entre los presentadores y las personas que interactúan en el espacio y que esto al televidente le resulte atractivo, le sea más agradable. Cada minuto al aire lleva implícito el sello de una labor colectiva nacida del oficio y esfuerzo de periodistas, locutores, camarógrafos, editores, sonidistas, choferes, luminotécnicos, jefes de turno y muchas otras personas que integran la lista de aquellos que hacen posible el milagro de nacer con cada emisión. Es un desafío porque todos los días tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos un director joven que inspira pero que también reta a hacer muchas cosas novedosas que nos estaban haciendo anteriormente. Un colectivo de profesionales que como una gran familia realizan su labor desde la constancia de una jornada tras otra para que cada tarde, al mediodía, la inmediatez e información llegue a la familia cubana. Por nuestra parte estaremos de regreso mañana martes a la una en punto. Tenga una excelente jornada. Buenas tardes. Evelina